Hola, hola, buenos días Hola Hola, Crayolas Hola Ay, qué cargadera, digo, casi no llego, casi no llego Eh, no, pues qué, una menchuga ¿Qué pasó? Casi nada, casi nada, pacho ¿Cómo están, chicas? Buenos días Déjale abierto y ahorita yo lo cierro Tente con mucho cuidado, Kenia ¿Sí llevas el lonche? Sí ¿Dinero? Sí 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 Hola, ¿cómo están? Buenos días Buenos días Buenos días, Del Amor ¿Cómo andan TikTok? ¿Usted ve y se escucha bien? Me escucha Hola, Jackie Madrid, Del Amor ¿Cómo están? ¿Sí se escucha? Ay, mis uñas, ¿verdad? No me las he arreglado, no tuve tiempo, no tuve tiempo, no tuve tiempo Casi que no duermo Pero limpias están, limpias están Bueno, miren, hoy voy a preparar hamburguesas No sabía que íbamos a cocinar el día de ayer Pero bueno, ya dijeron que hamburguesas Entonces, hamburguesas era Ando en friega porque como hoy no fueron los niños a la escuela Pues claro que no me levanté a las seis de la mañana Me levanté a las ocho Entonces llevo dos horas de retraso Pero aquí estamos con mucha actitud Para preparar hoy hamburguesas Bueno, esta carnita para que voy a hacer para hamburguesas Compré kilo y medio de carne Porque a mi esposo le gusta con doble carne Entonces ya sabes, todo delicioso Karina, hola, vamos a hacer hamburguesas Yo compro la carne 80-20 Entonces es de res y de puerco Es 80% se supone de res, 20% de puerco Pero generalmente Gracias Jackie Generalmente este En sus carnicerías Pueden pedirlas así La carne molida A veces no la venden 80-20 Según el porcentaje que ustedes encuentren Va a estar bien Si encuentran un 80-20 Y que tenga esa grasita Pues nos va a ayudar Porque esa grasita pues le da más sabor ¿Ok? Bueno, entonces a la carne Vamos a ponerle hierbabuena Orégano Le vamos a poner apio Acá tengo también Sal Todo lo tenemos que picar, eh Zanahoria Ralladita Huevo Que tengo también por acá Voy a picarle un ajito Sal Pimienta Y creo que sería Ah, también un poquito de mostaza Y creo que sha Ale, buen día ¿Cómo estás? ¿En dónde vivo? Ja, 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 ja Ando viviendo acá por la aurora Cerca del mercado campesino 20 Hasta te espero Entonces, bueno Vamos a empezar Yo les voy a decir Como yo me enseñe a preparar la carne Si tú Yo les voy a poner un ejemplo Si ustedes Preparan por ejemplo Su carnita Cualquiera que sea En este caso Para hamburguesas Y solamente le están poniendo Sal y pimienta Es el sabor que va a tener La, la El saborcito de la carne Bien sazonado Con sal y pimienta Pero si ustedes a esto Le agregan sal, pimienta, la hierbabuena, el orégano, la zanahoria, el apio, etc. Entonces, cada cosita, cada ingrediente le va a aportar sabor Ay, también lleva cebolla Déjenme hacer que una cebolla Que no quiero que se me olvide Entonces, cada ingrediente, acá está Cada ingrediente le va a aportar sabor El, el huevo Ojo, voy a hablarles del huevo El huevo es el pegamento Si, por la aurora Del parque agua azul No, 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 no No, 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 para allá no Por la aurora del tren ligero Bueno, entonces Eh, el huevo es el pegamento Pan molido ¡Eh! Si tengo pan molido ¡Ay! Casi que me siento que no tengo Ay, chicas, es que les digo que ando en frígame Yo tengo pan molido acá soltito El pan molido y el huevo es el pegamento Del, del, la hamburguesa No es que va a ayudar a que se inflen No es que va a ayudar a que se espongen No, no es harina, es carne Solamente va a ayudar a que se pegue y tenga consistencia Para poder hacer nuestras bolitas y trabajarlas bien ¿Ok? Alina ¿Cómo estás? Saluditos, saludos TikTok Buenos días a todos los que nos andan viendo por ahí Entonces, bueno Si ustedes nunca han hecho hamburguesas Yo les recomiendo que siempre le pueden echar hierbitas Yo, por ejemplo, en Monterrey No encontraba hierbabuena y orégano Bueno, era muy difícil, muy difícil que yo encontrara estas dos hierbitas allá ¿Qué hacía yo? Le ponía perejil Picaba perejil y le ponía perejil y todos los demás ingredientes Pero siempre sí agregarle una hierbita Si no encuentran ni hierbabuena, ni orégano, ni perejil Puedes ponerle albahaca El albahaca también le da un sabor muy rico Y, o sea, es un sabor muy diferente, muy característico, pero muy rico también Hola, Cari Entonces, bueno Vamos a empezar Yo ya tengo acá la carne La voy a dejar acá a un ladito para que no me estorbe Vamos, ya todos los ingredientes están lavaditos y enjuagados Fíjate que la... ¿Cómo se dice? La hierbabuena no estaba tan bonita hoy Fui a varios puestos, pero no había Entonces, si no había en dos o tres poquitos Es que algo pasó ahí con el distribuidor de la hierbabuena Voy a picar primero estos ingredientes como el apio Que no me ensucian mi tablita La hierbabuena y el orégano sí Entonces, vamos a empezar después con esos Estas se las voy a quitar para no entretenerme tanto ¿Cómo la ven? Si la han probado así, las hamburguesas, las han hecho ustedes O si ustedes hacen hamburguesas, ¿cómo las hacen? Noemi, ¿cómo estás? Muy bien, Noemi, bienvenida Vente Marco, ya con lo que tiene... Con lo que tienes enséñanos esa receta Porque si no, nos confundes ¿Qué? ¿Cómo te voy a confundir? Es que ustedes también son bien... ¿Cómo les explico? Tienen que poner atención Enfocarse Tomar nota El video lo vas a poder ver Y les tengo que dar opciones Porque tengo alumnas que me ven de Cuba De Puerto Rico Del Ecuador Del Salvador Entonces... Hay que ser... Tiene que haber diversidad, muchacho ¿Qué tal que un día tú vas al mercado Y no encuentras hierbabuena y orégano? Ay, ¿ahora qué le voy a poner? Ay, Betty me dijo que le pusiera perejil Ay... Hijo... Me hagas enojar Me hagas... Sean pacientes Estas generaciones de ahora Antes nos encantaba escuchar a los viejitos Contar sus historias 87 veces Y ahorita los chavos... Ay, abuelito, otra vez Y el día que se muere el abuelito Me acuerdo cuando mi abuelito me contaba esto Ah... Mira, aquí le estoy quitando un pedacito de churpio Una vez en un Walmart una señora me dijo ¿Qué vas a hacer con el... Con el... ¿Para qué quieres orégano? Porque estaba preguntando por el orégano y hierbabuena Allá en Monterrey Dice... ¿Y para qué lo quieres? Yo es que voy a hacer hamburguesas ¿Hamburguesas? ¿Si le pones eso? Le digo... Si, un sabor bien rico señora O para cocer el pollo Simplemente para un caldito de pollo El orégano y hierbabuena Pero no... Allá... Casi no había No siempre había Era muy... No era tan común Huele pasote No toda la gente lo conoce también Y no lo usan Dice... Tómala hasta que... Es que a veces si somos bien impacientes ¿A poco no les pasa? González Lázaro Dice que... A huevo no... A huevo... ¿Qué? Dije huevo... A huevo... ¿Qué dije más? ¿Ves? Es lo que les digo Pura corrección Pero es que hablo chiqueado Por eso hablo mal mi hijo Ay... Que tú también Ay... Ya vas a empezar Yo puedo decir ansina mismo Y todo el mundo me entiende Puedo decir aiga Y me entienden ¿Qué no ves que acabo de decir? Que ando a la carrera Y que ando todo... Haciendo todo mal Que se me olvidó el pan Que se me olvidó el huevo Ay no... Ay no... No regaño Es recomendación Pero a poco no les pasa Que a veces ya... Andan como que... Cuando pasas así Que vas al centro O al supermercado O algo así Y toda la gente anda en chinga O sea anda... En su mundo está bien Cada quien Pero luego te avientan No se fijan por donde pasan No se den el paso No son cordiales No son amables Pues no... Sabes por acá por mi casa Había una carnicería Que metía las verduras molidas Junto con la carne Y salía todo junto molido Ay que rico Carolina Ay a ver... Vamos a borrar esta señorita Ay no empiecen con las cosas Eh... Se calman... Encina mismo ¿Verdad? Y a mí me pasa... O sea yo desde que Quien estaba en la primaria Las maestras Y nosotros hablábamos de eso De que ya ahorita Los chavillos ya... Los más niños Obviamente los que eran niños Que ahorita son adolescentes O adultos Pues ya eh... Fueron criados así... Este... Desesperados... Eh... Aquí andan a la carrera Que no quieren escuchar consejos Ni opiniones Ni nada... Y de pronto... Yo siento que... Yo añoro... Yo... Muchos... Muchos años... Duré... Con todos mis... Mis cuatro abuelitos Y dos bisabuelos Imagínate... O sea yo era súper bendecida Pero yo en ese momento No sabía... Entonces yo... Ahora que no los tengo Digo chingados... Como no se me ocurrió Sentarme un día con ellos Y grabarlos... Y este... Bueno en ese tiempo que... Que pasaba no había tantos celulares... No era tan común... Pero no sé... Haber escuchado sus historias... Y haberlas escrito... Yo me acuerdo que uno de mis bisabuelos... Andaba en la revolución... Y que conoció a no sé quién... Pero son pláticas que yo escuchaba... Que él hacía... Para con mis tíos... Y que yo la verdad estaba jugando... En mi asunto... En mi bronca... Y yo ni sabía que eso era súper importante... O sea yo no lo tomaba... Pues importancia ni interés... Porque no sabía... O sea muchas veces sí... Me hubiese gustado poder hacerlo... Pero bueno... Así pasa... Kenia también me dice... Ay mamá... Ten ganas de haberles... Haber pensado... Ya... Ya... Pues no sé... Con mi Juanita sí tuve muchas videollamadas... No las grabé... Pero tengo muchas fotos... Muchas, muchas fotografías... Entonces... Este... O sea sí aproveché más el tiempo... Pero sí me hubiese gustado... Escuchar esas historias... Mi papá Santiago... El papá de mi papá... Dice que... Sus... Abuelos o bisabuelos... Que no sé qué... Que venían de España... Que un barco... Y que sabe cuánto... Escuché alguna vez... Pero vuelvo a lo mismo... Son pláticas que yo escuché... De... De que yo... Estaban ellos platicando como adultos... Y luego ya ves que antes también los papás... ¡Cállate! No me interrumpa... Váise para allá... Esto es plática de adultos... Entonces... Ay... Pues ni modo... Así es esto... Pues aquí... Mira... Hay que platicar mucho mija... Y tengan paciencia... Porque aquí va a ser... Mucho de picar... Una vez que ustedes piquen todo... Pueden poner al tóxico... O a la... Puberta... A que les ayuden a picar... O rayar la zanahoria... O picar la cebolla... Desinfectar la lechuga... Y así... Porque pues también vamos a ocupar... Jitomate... Cebolla... Lechuga... Para acompañar... Obviamente... Les digo... Yo aquí afortunadamente... En la casa... Mis hijos comen de todo... Entonces... Pues... Cada hamburguesa lleva de todo... Pero si en tu casita... De pronto los chamaquillos... No quieren comer alguna cosa... Pues las se la preparas... Como tú gustes... Pero la verdad es que la carne... Sola sabe espectacular... No es porque yo la haga... Pero sí... O sea... Tiene mucho sabor... Y así como dice Ale... Sí es cierto... O sea... Mi suegra alguna vez me platicó... Que ella hacía el pastel de carne... Y en la carnicería... Donde iba... Les decía que le... Le molieran tocino a la carne... Y pues obviamente quedaba ya todo... Integrado... Todo más fácil... No estaban aquí... 17,365 horas... Picando todo... ¿Verdad? Tiene que ser finito... Finito... Porque todo esto se va a integrar... A la carnuki del amor... ¿Ok? Dice María... Ya las historias de los abuelos... No importan... ¿No importa? ¿Qué? No importan... El celular... La tecnología... Los tiene muy distraídos... Ya sé... Yo les pregunto de su vida... A mis abuelitas... Si me era interesante... Ellas vivieron... Cosas súper intensas... Sí... No manches... Sí... O sea... Yo he escuchado... Fíjate... De... De... Con... La abuelita de Juan... Una bisabuelita de Juan... Platicaba... Que vio cómo le mataron... A un esposo y a un hijo... A balazos en una... Pues yo no sé si iba a la... Una revolución... Una guerra... Un... Yo no sé... Pero ella platicaba así... Muy quitada de la pena... Con su cigarro... Eso sí... No... Pues que así... Que asá... Que fulanito... Que el terreno... Que no sé dónde... Que sabe cuánto... Y que la chingada... Y que ahí... Le dieron dos, tres... Ay... Dios mío... De mucha violencia... Mira... Les voy a platicar una anécdota... De mi papá Santiago... Paz... Descansa el papá de mi papá... Juliana... Hola... Estamos haciendo hamburguesitas del amor... Ay... Estos los voy a... Andan aquí mucho... Muchos anunciantes en Facebook... Páguenme y se anuncian cabrones... Ah... Ah... Bueno... Les decía... Mi abuelita... Mi mamá Juanita en Paz Descanse... La mamá de mi papá... Tuvo doce hijos... Seis mujeres y seis hombres... ¿Verdad? Ya sabes... La producción en grande... Ahí está ya... El apio... Vamos a partir... Cebolluqui... Porque esa también... No me mancha mi... Mi tabluqui... Entonces... Bueno... Tuvieron muchos hijos... Les gustaba tener hijos... Y cuando nació mi tía Lucha... Tengo entendido... No me quiero equivocar... Disculpa si me equivoco... Ahí a las tías chismosas... Que me anden viendo... Isabel... Saluditos... Este... Que mi Juanita... Pues... Mi abuelo se fue... A un pueblo... A un rancho... O sea... Él se fue a trabajar... X... A donde haya sido... ¿No? Entonces... Pues mi abuela... Pues tuvo a mi tía Lucha... O sea... Ahí estaba pujando... Fue la partera... No sé quién... Chinga... Ahí... En pleno Oaxacal... Ahí tuvo a mi tía... Y entonces llegó mi abuelo... De trabajar... Y vio que tuvo a la hija... Y le dijo... ¡Juana! Bien enojado... ¿Por qué no me esperaste? Chinga... Te dije que me esperaras... ¡Ay! No puede ser... Mucha raza... Pues claro que ahorita te ríes... ¿No? Porque dices... ¿Qué onda? Pues cómo... A ver... Abuelito... Déjate explico... Unos procesos... Biológicos... Que... Pero pues él así... En su ignorancia... En su... Pues sí era ignorancia... Porque pues... ¿Qué más era? Él regañando a mi Juanita... Porque no lo había esperado... Para que... Viera nacer a su... ¿Quién sabe qué número de hija era? ¡Ay no! ¡Qué risa! Pero pues así eran antes ya... Las culturas... Pero ya... Uy todavía hay gente que... Que anda ahí... Muy desconectado... En la modernidad ese... ¿Tú crees? ¡Ay no! ¡Juana! ¿Por qué no me esperaste? Él le dijo... No como estás... ¿Cómo está la bebena? ¡Qué chingas! Y a los dos días... Ya estaban embarazadas... Y otro lado... ¡Ay no! ¡Qué aventadas! Ha aventado un kiss... Y la mamá de mi mamá... Mi abuelita Lupe... También en paz descanse... Ella tuvo... Creo que fueron... Híjole... No me acuerdo bien... Fueron varios también... Creo que sobreviven... Siete... Algo así... Y se le murieron dos... Una cosa así... Y mi mamá... Que era la más grande... Cuidaba a sus... Voy a poner esto a cuanadito... ¿Ok? Para que no nos estorbe... Mi mamá... Que era la... Se me está doliéndome... Con la cebolla... Que era la más grande... Pues cuidaba a sus hermanos... ¡Ay! Espérame que no veo... No las puedo leer... Porque estoy llorando... Es que me da mucho sentimiento... Todo eso que pasó... Dice... María... Así... Sí, así estuvo mi cuñado... Le dijo a mi cuñada... Te hayas... Te hayas esperado... Para el sábado... ¡Qué cabrón! Pues sí... La neta... El sábado... Tenían el domingo... Para descansar... Y ya... La verdad... Tu hermano... También... ¿Tú? ¿Quién era tu...? También... Tu cuñada... Que no se quiere esperar... Toda rápida... ¿A qué les iba a decir? Entonces mi mamá... Cuidó a todos sus hermanos... Acá... A todos... A todos... Entonces... Dice mi mamá... Que a ella... Se le... Se le desvivieron... Dos hermanitos... En sus brazos... Porque pues... Ella los cuidaba... Y estaban enfermitos... Que tenían algodoncillo... Dice mi mamá... Que tenían su lengua blanca... 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 Y que se pusieron bien malitos... Pero ella se acuerda de todo eso... Y ella... Pues no... Ella quería estudiar... Quería ir a la escuela... Quería aprender... Ella nada... Mi mamá nada más estudió hasta... Tercero de primaria... Creo si no mal recuerdo... Tercero, cuarto de primaria... Y este... Y mi abuelo... Mi mamá se peleaba con mi abuelito... Mi mamá siempre fue muy rezongona... Los respetaba mucho... Y los quería mucho... Pero pues ella trataba de defender sus... Pues como se dice... Sus ideales... Sus ideales... Sus ganas de aprender... No se como decir... Y mis abuelos... No... O sea... Este país... Este es la mayor... Usted tiene que cuidar a sus hermanos... Dulce... ¿Cómo estás amiguita? Hola... Pero sí... Mi mamá cuidó a todos sus hermanos... Y dice mi mamá... Que cuando veía embarazada... Mi abuelita decía... Otra vez el huichol... Porque dice mi mamá... Que mi abuela le decía... Que el huichol llevaba a los niños... Que llevaba a los niños el huichol para... Déjenme desconecto esta lámpara... Voy a arreglarle aquí... Porque se está cayendo... Hacia el agua... Y me da miedo que haya aquí... Un cortocircuit... Entonces... Mi abuela le decía a mi mamá... Que el huichol... Llevaba a los bebés... Y mi mamá... Cuando veía embarazada... Mi abuelita decía... Otra vez el huichol... Sí... La... Mijo... ¿Ves que no estabas poniendo atención? Mira... ¿Ves? Les dije... La carne lleva... Hierba buena... Órégano... Cebolla... Apio... Eh... Zanahoria... ¡Mijo, eh! Sabe bien rica... Pero así rayadita... Para que sepa más... Nice... ¡Uh, Marco! El día que las hagas... Vas a decir... ¡Eche, Betty! ¡Qué razón tenía! Y te la vas a dar otra mordida... ¡Eche, Betty! Están bien buenas... Te la dañas... ¡Ja, ja, ja! Muy bien, dulce... ¡Ay! Que vas a andar aprendiendo tú... Ya es de ser máster... De las hamburguesas también... Mira... Esta no la voy a cortar... No la voy a comer... No es ayunado... No es ayunado... Porque anduve a la carrera... Voy a decir de plano... Como el Max no va a la escuela... No me levanté a las seis de la mañana... Me levanté a las ocho... Ándele... A que se le quie... ¡Sorena! Gracias por compartir... Buen día... Sí, Marquito... Acuérdate... Todo lo que le pongan... Todo... Le va a dar un sabor bien rico... Yo aquí ya no le voy a poner más hierbas... Porque ya nada más lleva la hierba buena y el orégano... Pero... Ven... Si tú quieres que te rinda más tu carne... Puedes ponerle más zanahores... No, fíjate que yo nunca me malpaso... Nunca... Siempre, siempre soy... Me levanto tempranito... Voy al mandado... Regresando del mandado... Desayuno... Pero hoy me levanté tarde... No me cansé ni hacer un cafecín... Porque me gusta hacer puntual... Yo les dije que a las diez y media... Y a las diez y media es... Oye, Tobito... De saludando a los vecinos... Mmm... Qué rico... Bueno, ahí le quitan... Lo más que puedan... Y listo... Ahí está, mirá... Las dos zanahorias ralladas... Igual... Pueden irlo... Poniendo todo acá... Si tienen que hacer un botecito... Grande... Un bol grande... Porque luego yo las veo... Hasta unas doñas que hacen videos... Y que preparan todas sus cosas... En un botecito así... Pero bien reducido... Yo digo... Pues que no tengan uno más grande... Porque les gusta... Trabajar tan apretado... Ay no... Mijas... Me dan... Sabe que... Y ahí... Y tengo otro más grande... Si cabe aquí... Aquí lo voy a hacer... Y si no en el otro... Ahí vamos a poner... La media cebocha picada... Los apios... Son tres ramitas de apio... Tres ramitas de apio... Déjame quitar la basura de acá... Porque... No quiero que se me vaya a tapar... Yo así soy... Yo estoy cocinando... Y estoy limpiando... Y estoy lavando los trastes... Siendo que hago una cosa... O sea... Yo no dejo que se me... Llene todo de basura... Y que se me junten todos los trastes... No me gusta... Porque cuando termino de cocinar... Me da mucha flojera lavar los trastes... Mucha flojera... Entonces prefiero irlo haciendo así... Como en... En pasitos... Bueno... Yo así lo hago... Y siento que me rinde más el tiempo... O sea... Ando en friega así... Pero pues ya una vez que lo... Termino pues más fácil... Bueno... Esta es la hierbita de orégano... No lo vayan a usar seco... Porque no va a saber igual... No sabe igual en seco que en fresco... Entonces traten de buscarlo así en fresquito... La forma fácil de quitarle las... Las hojitas... Es... Así está derechito... Si lo ven acá... Si lo ven acá... Déjame hago más... Esto para acá... Perdón TikTok... Ahí están los dos... Y lo van a agarrar de la puntilla... Y hacia abajo... Ahí... ¡Ay! Este no quiso... Mira... Ya de ahí... Porque este palito... Es muy duro... Entonces... No es que no lo puedas masticar... Pero no queda como la hierbita... Entonces... Aquí nos vamos a aventar 72 horas... Deshojando este... Pero vale la pena el sabor... Súper sí... O sea... Súper sí lo vale... Queda muy muy rica la comida... Si estás enfermito... Enfermita... O de plano... Nada más te gusta el caldito de pollo... Me lo voy a hacer hacia arriba en este... Te haces un caldito de pollo... De menudencias... De la parte del pollo que a ti te guste más... Le pones su salecita... Su cebolla... Su ajo... Y le pones... Orégano y hierbabuena... Y no... Mi hija... Por nada... ¿Cómo vamos TikTok? No... Me han regalado... Tap-tap en la pantalla... En TikTok... ¡Qué bárbaro! Llevamos 9 likes... ¡No! Hasta aquí... Hasta aquí... ¿Sabes qué? Deja saco una manzana... Para comerme... Que tengo... A ver... No le hagan que me oigan masticar... No se ahoritan... Si me oigan masticar... Sobre todo los de TikTok... Porque es donde tengo el micrófono... Lo tengo allá... Porque TikTok me da la opción... De bajar el video a mi celular... Y así lo puedo evitar... Y hacer los clips... Los clips que vuelvo a subir a TikTok... Por eso pongo el micrófono... Para que se ha hecho el favor... ¡Ya se me cayó el favor! ¡Ahí va bien! Una manzanuki... ¿Gustan? Juliana... Juliana... Gracias por tus... Corazones... Vamos a comer una manzana... ¿A quién gusta? ¡Mmm! 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 Entonces mi mamá... Siempre quiso ir a estudiar... Quería ir a la escuela... Pero no la dejaba... Me da risa que dice... Que se enojaba con el huichol... Y que a veces estaba en la puerta... Ahí queriendo esperar al huichol... Para que no fuera a dejarle otro bebé... ¡Ja, ja, ja! ¡Mi abuelita! ¡Ay, pobrecita mi mamá! Y aún así... Tuvo tres hijos... Y mi papá quería más... Porque los dos vienen de familias grandes... Mi mamá... Pues su familia es grande... Y mi papá también... Entonces mi papá quería más hijos... Pero mi mamá no... ¿Ajo lleva? Sí, Marco... Vamos a poner un bajito... ¡Claro que sí! Mi mamá queriéndose chingar al huichol... Es que mi mamá... Es de un pueblito... Que se llama Villaguerrero, Jalisco... Está bien rara la carretera... Porque pasas por Zacatecas... Y luego te sales... Y luego llegas al pueblo... Y ya llegas a Villaguerrero... Que sigue siendo Jalisco... Está muy raro eso... Pero bueno... Ahí vive... Ahí nació mi madre... Y para esa sierra... Para ese pueblo... Pues hay mucho huicholito... Andan por ahí los huicholes... Y me acuerdo yo... Cuando íbamos allá... Al pueblito... A visitar a mis abuelos... Si veías a los huicholes... Muy guapos... Con sus trajes así... Blancos... 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 Llenos de color espectacular... Así... Los... La decoración... Y los adornos... Ay no, no... Tan bonitos... Pero tan borrachos... A los hijos de su madre... Y le quieran dar borrachines... Yo soy de Tepatitlán, Jalisco... Dice María... Yo nací en Guadalajara... Y es bien chistoso... Porque... A mí se me hace muy curioso... Cómo se conocieron mis papás... Mi mamá... Es de... Yudid... Hola... ¿Cómo estás? Gracias, dulce... Gracias por compartir... Yudid... Alejandra... Hola... Aquí estás... Y es lo importante... Este... Les digo que... Mi mamá... Siendo de un pueblo... De Villaguerrero, Jalisco... Y mi papá... Siendo de Tizapán... O sea... Están en un extremo bien... Bien... Grueso... Mi papá se vino a vivir a Guadalajara... Y pues mi mamá se escapó prácticamente... De... De... De la casa de mis abuelos... Y se vino a vivir también a Guadalajara... Con un tío... Hermano de... Creo que de... Pariente de mi abuela... Pues de su mamá... Una cosa así... No me acuerdo bien... Y total que se vino a vivir con él... A Zapopan... Vivía en Zapopan... Y este... Y buscó trabajo... Y encontró trabajo en una casa... De... Por las Américas... En... Este... Sí, así por las Américas... Una casa súper rica, ¿eh? Así de esa gente bien... Adinerada... Y... Este... Mi mamá hacía la limpieza en esa casa... La señora la quería mucho... De hecho, yo me acuerdo que... Yo tendría como unos ocho o nueve años... Y la señora donde mi mamá hizo el aseo... Por décadas... Este... Eh... Bueno, no sé si décadas... Pero por un chingo de años... Y yo me acuerdo haber ido a esa casa... Porque la señora... Todavía le decía a mi mamá... Que fuera... Socorrito... Ven... Mira... Yo te ayudo... Pero pues ya habíamos nacido mi hermano y yo... Y mi mamá... Mi papá ya no quería que trabajara... Nora, hola... Saluditos... Entonces, este... Pues así se conocieron mis papás... Mi mamá trabajaba en una casa haciendo el aseo... Había otras casas... Otros locales... Y luego estaba el mercado cazadores... Así se llamaba cazadores... Que era muy famoso aquí en Guadalajara... Hace... Uh... Chorro mil años... Entonces mi papá... De oficio siempre fue mesero... Él quiso ser ingeniero agrónomo... Pero no pudo terminar la... La carrera... Entonces, este... Ya... Dice mi mamá... Que veía... Mi mamá estaba aquí barriendo la calle... Por decirte... O limpiando la casa... Y mi papá pasaba... De aquí para acá... O a veces de aquí para allá... A ir a su trabajo... Entonces que mi mamá lo veía... Y mi papá que era bien volado... Que la saludaba... Y adiós... Y adiós, güerita... Y quién sabe qué era... Y mi mamá... Ay, pinche viejo chaparro... Sangrón... Feo... Nada que veriento... Come cuando de cacha lo que caiga... Mi mamá... Despreciando a mi jefe... Venga... Show... Y ándale... Que a los tres meses... Mi mamá... Salió embarazada de mí... De mi papá... Ay, no... No, mi mamá... Bien facilota... Bien fácil... Le digo... Ay, mamá... Déjame cerrar la puerta... Porque andan unos vatos ahí hablando... Dejame cerrar la nariz... Y me lo hago los manuquis... Me siento el moco con la cebolla... Eh, ya te digo... Eh, ya te digo... Mi mamá... Así... Ay, no me gusta ese chaparro... Puchilaste pa' allá... Y lo y pum... Bueno, pues sí... Y salió embarazada mi mamá... Tres meses de conocer a mi padre... Ay, no... Nada de... Nada de cortejo ahí... Nada... Y pues ya... Salió embarazada mi mamá de mí... Este... A los ocho meses de que yo nací... Se casaron... Pero entre ese tiempo... No... Creo que yo ya había nacido... Creo que sí ya había nacido yo... Mi abuelita... Mi mamá... Juanita... La mamá de mi papá... No sabía nada de nosotros... Dice Marco... Cuando dicen que no les gusta... Es lo contrario... ¿Verdad que sí? Dice... Me fui y volví... ¿Qué es eso? Es orégano... No es mi... Oreganito de la Morse... Más que... Pues aquí nos vamos a tardar siete horas... Ya sabes... Sacando las hojitas... Entonces este... Mi mamá... Creo que estaba embarazada de mí... No... Ya había nacido yo... Ya había nacido yo... Y vivía mi mamá en la tusanía... En un cuartito que rentaba mi papá... Pero no le había dicho nada a mi papá... A sus papás de él... A mis abuelitos... Porque mi papá... Ya había embarazado a una señora... Tres años atrás... Y no se casó con ella... Entonces yo creo... Nunca le he preguntado a mi papá... Pero yo supongo... Que... Que mis abuelos... Pues le dijeron... Oye, mi cabrón... Pues todo ese chingado... Le habían puesto un regañadón... Ya les platiqué esa historia de mi medio hermano... Cómo lo conocí... Y todo ese rollo ahí... En... En YouTube... Está el video... De... Seco... Sí... No lo usen seco... Seco no lo vayan a usar... Tiene que ser fresco... Entonces... Este... Mi abuela... Ah, te digo... Mi papá nos tenía viviendo en un... Bueno... Sí, ya había nacido... Nos tenía viviendo en un cuartito en la tusanía... Pues mi papá de mesero... Pues no ganaba mucho dinero... Mi mamá tenía de muebles las mesitas esas de madera de... Del jitomate y de la fruta y así... Tenía mesitas y todo... Una colchoneta ahí que ni era colchoneta... Mi mamá embarazada de mí se puso muy mala... Porque mi papá a veces no podía ir a verla... Y mi mamá no tenía dinero... Y las vecinas le daban de comer a mi mamá... Porque sabían que estaba embarazada... Y que no tenía comida... Y de hecho... Una de esas vecinas... Fue mi madrina... Es mi madrina de bautizo... Mi madrina Lupe... Que ella creo que todavía vive ahí en la tusanía... Y hace muchos años que no las veo... Bueno... Esto ya no lo voy a picar... Entonces... Y ahora vamos a empezar la picación... Y ahorita seguimos con la hierbabuena... Entonces... Pues ya... Un día... Mi papá andaba... Con mi mamá en una placita... En Guadalajara... No sé en dónde... Una de mis tías... Creo que fue mi tía Lucha... No me acuerdo bien de esa historia yo... De los nombres... Ay... Si las tías mitoteras me están viendo... Una disculpa por favor... No me acuerdo bien de quién... Quién fue... Quién qué... O cómo estuvo el asunto... El... La... La idea es... El punto es... Que una de la hermana... Una hermana de mi papá... Vio a mi mamá... Creo que yo ya había nacido... O no sé si estaba embarazada... Les digo... No me acuerdo bien... Total... Que vio a mi mamá... Ponto que conmigo así chiquita... Y vino y le dijo a mi Juanita... Oye... Vea... Chava... Con una muchacha... Y una bebé de brazo... Bien chiquitita... Que la chingada... Que no sé qué... Ándale... Que mi Juanita... Fue... Yo no sé cómo estuvo... Porque te digo... Son de esas historias que digo... Chihuahuas... ¿Por qué cuando estaba viva... Mi abuelita no le pregunté? Pero le voy a preguntar a mi papá... Pero pues no... Me sé el lado de la versión de mi papá... No me sé el lado de la versión de mi abuelita... Entonces... Este... Mira aquí le vamos a echar el oreganito... Que es como... ¿Qué será? Pues un puñote bien generoso... Tú ya viste ahí... Puño de puñón... Entonces mi abuela... Yo no sé cómo estuvo... Que supo dónde vivía mi mamá... Dónde nos tenía mi papá... Yo no sé si mi papá le dijo... Yo supongo... Porque pues... ¿Cómo más? Ay... Deja saco el agua... Si no se me va a olvidar... Entonces... Este... Fue... Rentó una camioneta... Una camionetilla de mudanza... Yo creo que ella pensaba... Que teníamos un chingo de muebles... Pero no teníamos muebles... Y fue por su camionetilla de mudanzas... Y fue por nosotros... Por mi mamá y por mí... Mi papá no sabía... Entonces... Este... Llega mi papá de la escuela... Mi papá estudiaba y trabajaba... Era mesero y estudiaba... Y llega de la escuela... A... Aquí a la casa de mi abuelita... En paz descanse... Creo que sí fue aquí... No sé... No me acuerdo... Y llega pues a la casa de mi abuela... Miren... Voy a quitarle las hojitas... Porque están muy maltratadas unas... Esta es la hierba buena... ¿Ok? Entonces... Llega mi papá... Y nos ve aquí... A mi mamá y a mí... ¡Uy! ¡Carmen! Había dicho mi papá... Ahora sí ya me van a partir... ¡Ja, ja, ja! Y mi abuelita bien contenta conmigo... Que no sé qué... Y desde entonces dice mi mamá... Y yo siempre siento... Obviamente somos como 70 nietos... O sea... Yo siempre digo que soy la chiquera... Pero pues no... Mi abuela siempre fue muy... Muy querendona... Yo digo que con quien se le acercaba... ¡Toby! ¡Cállate! Demuestra tú... Educación... Van a decir que eres un perro de la calle... ¡Toby! Eres un perro de alcurnia... Con pedigrín... ¡Hijo! ¡Ay! No ladras como cualquier perro... De veras... Y ya les digo... Entonces esa fue la historia... Así llegamos... A la vida de mi papá... Yo nací el 3 de enero... Y mis papás se casaron 8 meses después... El 10 de agosto... Si son 8 meses... Algo así... ¡Ey! Y ya... Así fue... ¡Yumbrel! Saludos... ¿Cómo ven chicas? ¡Ay no! Y pues siempre le he chocarrilla... A mí me gusta... Que mi mamá... Y les agradezco mucho a mi mamá y a mi papá... Que siempre hayan sido súper mega honestos conmigo... Y me hayan dicho su historia... Cómo fue... Sin el temor de que mi mamá salió embarazada... De que no se casaron así... Luego luego... O sea... A mí... Yo agradezco mucho... Que yo pueda contar esta historia de boca de mis papás... O sea... Yo me enteré de boca de mis papás... Y es algo que siempre les agradezco... Porque fíjate... Fíjate bien... Haz cuentas mi hija... Fíjate bien... Mi hija y mi hijo... Mi mamá salió embarazada de mí... Cuando tenía 3 meses de conocer a mi papá... Fíjate bien... Fíjate bien... Yo cumplo en enero... Cuarenta y... Cumplí en enero cuarenta y cinco años... Y ellos en agosto cumplen cuarenta y cinco años de casados... Entonces... Para mí... Claro que tienen sus problemas... Claro que tienen sus broncas... Pero... Pues me gusta... Saber su historia... Me gusta saber cómo es... Que yo llegué al planeta... Bueno... No quiero saber cómo llegué al planeta... No qué horror... No como me hicieron... No tampoco quiero saber eso... Pero... Me gusta saber... Pues que sí se equivocaron y todo... Pero ahí siguen echándole ganas... Siguen echándole ganitas... Mira... Esta... 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 Esta medio feyuki... Pero ahí tiene dos tres que se salvan... Dos tres... Dos tres... Entonces ya... Después de tres meses de amor... Ya... Van a cumplir cuarenta y cinco años de casados... Y Dios me les da vida... Y que Diosito me los cuide... Muchos, 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 muchísimos años... Ay no... Yo los amo mucho... No... Mira... Esta está fea toda... Entonces pues ya... Con esta... Vamos a picar esta... Y así es la historia de mis zapas... Y nosotros en la familia... Pues somos... No somos perfectos... Obviamente... Yo hablo de mi familia... Mis papás y mis hermanos... ¿No? O sea... Nosotros... Nosotros somos... Este... Muy unidos... Muy, muy, muy unidos... Nos queremos mucho... Este... No andamos ahí... Criticando... Sí criticamos... Y sí decimos... Así como de... Ah... Tú esto... Tú panzota... Tienes más chichis que yo... Y así... ¿No? La carrilla... Pero pues cada quien en su vida... Hemos aprendido todos a respetarnos... Y sobre todo... A aceptarnos como somos cada quien... A mí me gusta mucho que mi mamá... En cuanto ve... Por ejemplo... Mi mamá... Es bien intensa así como yo... O sea... Obviamente más bien... Yo soy como mi mamá... Mi mamá en cuanto escucha que yo... Por ejemplo... Estoy criticando a mi hermano... De que nada... Pinche veto... Así ya está... O pinche gordo... Así ya está... Cállese... Me dice mi mamá... Usted ni lo mantiene... Usted no opine... Si usted no le da dinero para mantenerlo... Cállese el hocico... Y no hable de su hermano... O sea... Obviamente no hablamos mal de ellos... Sino que decimos... Este... Así la carrilla que nos echamos... ¿No? Y mi mamá... Luego, luego... Siempre, siempre, siempre... Nos anda corrigiendo... Y nos anda callando... Y cállese... Y hable de otra cosa... Y no esté diciendo nada de él... Mi hermano Beto y yo... Soy yo... Beto y el gordo... El gordo es el más chico... Se llama Salvador... Igual que mi papá... Pero le decimos el gordo... Y yo soy Betty... O me llamo Berta Alicia... Y me dicen Betty... Y mi hermano del medio... Es Luis Alberto... Pero le decimos Beto... Entonces somos Betty y Beto... ¿Era? Así... Dice... Del odio nace la... Entonces... Este... Siempre mi mamá nos ha estado... Así como que... Diciendo... Y no hablo... Ni cállese... Y la fregadada... Y... Mi hermano Beto y yo... Que somos los más grandes... Siempre decimos que el gordo... Es el chiquiado... Porque pues es el más chico... O sea... Si es el chiquiado... Aunque los papás digan que no... Si es... Entonces mira... Ahí vamos a echarle ya... A la carnuki... La chedra buena... Y gracias a Dios... Y con mi medio hermano... Que yo nunca le he dicho medio hermano... Para mí es mi hermano... Que es el hijo de mi papá... Con su mamá Irene... De mi hermanito bello del amor... Él es más grande que nosotros... Bueno... Que yo es más grande por tres años... Mi hermano Jera... Y para todo lo invitamos... Y para todo convivimos con él... Y para eso... O sea... Es otro miembro de la familia... Y mis... Sus nietos y todo... Digo... Sus hijos... Mi mamá los quiere... Los quiere como sus nietos... Y o sea... Muy, muy... Nosotros nos queremos mucho... Y yo le agradezco mucho... Sobre todo... A la mamá de mi hermano Jera... Que no le... No le infundió... No le creó... Odio en su corazón... Que no le estuvo ahí... Pues... Diciendo... Malas cosas de mi papá... O de mi mamá... O de nosotros... O sea... Yo eso lo agradezco... Como no tiene ni idea... Porque gracias a eso... Nosotros podemos convivir con mi hermano... Hay que aplastarlo un poquito... Para quitarle bien la cascaruki... Mira... Más fácil... Se despega... O en un botecito de vidrio... Si vas a hacer varios... Los metes ahí... Lo estás sacudiendo... Y se le cae la piel también... Pero pues ese es el contacto... El impacto... ¿Verdad? Entonces hay para que sepan más de mí... De dónde vengo... De quién soy... Cuando yo crecí en la hacienda... Casablanca... Con los caballos... Y el café... ¿Verdad? Yo me acuerdo... Cuando íbamos al ranchito allá... Mi abuelo... El papá de mi mamá... Mi abuelito Salvador... Él... Trabajaba... Sembrando... Sembraban maíz... Y sembraban quién sabe cuánto... Y preparaban la tierra... Y todo eso que hacían... Y este... Pero no era de él lo que sembraba... O sea... Él trabajaba en eso... Y a veces... Allá donde sembraban... Tenían una... Tenían una casita allá... Y a veces... Íbamos y nos quedábamos allá... Y mi abuelo nos hacía... Este... En las latitas de sardina... Nos hacía unas gorditas... Obviamente ya lavadas... Y todo bien... ¿No? Nos hacía unas gorditas de pan... Yo no sé de qué chingados eran... Pero era una cosa que en mi vida... He probado algo igual de rico... Mi abuela hacía una tole de maíz... ¡Ay! Nunca he vuelto a probar algo... Tan... Tan delicioso... O sea... Ni oler... Ni probar... Ni nada... Facebook... Si me está viendo... Porque veo acá que se quedó pausado... A ver Facebook... Díganme... Que las veo muy pausadas... Entonces yo me acuerdo así de la villa... Que íbamos... Y pues nosotros así le decíamos... Se llamaba Villa Guerrero... Pero nosotros decíamos la villa... Y ¡ay no! Muy bonito... Había arroyos... O sea... Éramos... Íbamos y tragábamos frijoles... Y a tole... Y era tanta felicidad... Era todo tan bonito... No había pleito... No había broncas... No había... Uno de chiquillo... Ni se enteraba de la pobreza... Ni de nada... Era uno tan tan feliz... Ahí donde trabajaba mi abuelito... Aquí íbamos y nos quedábamos... Había un árbol donde había puesto él un columpio... O alguien... Yo no sé quién... Ay no... Era una belleza... De pueblito... Muy, 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 muy bonito... La verdad... Rosario... Ok... Gracias Luz... Buenas tardes... Llegando desde Colombia... Rosario... Digo Luz... Gracias... Hasta Colombia... Saluditos... Gracias Rosario... Tarde pero aquí... Mira... Entonces ya les digo... Sí... Yo tuve una infancia... En general... Muy, muy bonita... Mi papá... Cuando salía de vacaciones... Mi mamá nos hacían lonches de frijoles... Y nos íbamos a jugar a uno... Unidad deportiva bien a gusto... Déjame asomar quien toca... Espera... Estoy... Ya... Ahí está el sillón... ¿Cómo se? Oye... ¿Qué tal de la cosa? Ay no se me perdió... ¿Qué tal de la... No se me perdió... No se me perdió... Mira, de lo que hay que picar Pues ya, después de tanto chisme En mi tóter, ahí está El ajillo Ay, no me va a hacer falta Pano, no tengo y nadie Hay quien vaya a traer Señor Jesús Fíjate bien, fíjate bien Entonces la carne molida tiene El apio, la cebolla La zanahoria, hierbabuena, orégano Y ajo, hasta aquí Creo que no se me olvida nada Aquí tengo la mostaza Maddy, saludos Lorena dice avena molida No tengo avena Tengo pan Bueno, lo que hago cuando hago albóndiga Le he hecho pan Pan así de barra Humedecido en leche Entonces si me hace falta Eso es lo que voy a hacer Porque, ay, se me hace que tengo galletas molidas Bueno, le vamos a echar como Miren, ahí sería una cucharadita De mostaza Dos cucharaditas Tres cucharaditas Cuatro, ok Y un poquito más Y un pedillo más Minerva, hola desde Orlando Saludos, Lorena En vez de pan molido O harina Que está cocinando hamburguesa Liliana Que es pastel de carne Fíjate que ¿Videos de pastel de carne no se hecho? Creo que no Déjame El pastel de carne es carne molida Con muchos vegetales también Y este Y lo pones en un refractario Pones tocino Todo lo que Déjame saco las galletas Pues si me hace falta De una vez Pones este A la carne molida Le revuelves así también Muchas cosas Y lo pones Pones tiritas de tocino Pones la carne molida Le vuelves a poner tocino Y lo metes al horno Cabe muy rico Huevo al esabo Pero es que ahorita no tengo No tengo horno Huevo Ay pero aguas con el huevo Porque El huevo Primero en una flanerita O en un platito Porque ahorita que tenemos Muchos ingredientes Y luego sale echado a perder Pues ya valió Dos huevitos Para kilo y medio de carne No ochenta huevos Mija Por favor De calmas Vamos a poner aquí sal Un generoso puñito de sal Pimientuqui De la morse Yo le pongo bolillo A virote Remojado en leche Si ya lees Lo que les decía De la De las rebanadas de pan Si Que si me va a hacer falta Le voy a poner Yo creo que eso Este Espadecito Remojadito en leche Y eso sirve Yo así hago las albóndigas Cuando hago albóndigas Que son las que hago Con espagueti Así las hago En facebook La imagen que estaba yo viendo Se quedó pausada Por eso me dije A caray Pero no Mira Ya vi acá Que si se ve bien Bueno entonces Voy a echarle El pan molido De una Es un montón Esto Aquí van a salir Como 80 hamburguesas Vénganse todos a comer Mostaza, pimienta y sal Marquito Si Huevo Acuérdate que también Huevo Y pan molido Me quito esta basurita De acá Porque ahorita Vamos a moler Todo este tipo De carnitas Como la que les dije El otro día Del pollo A la mostaza También Si las hacen Un día antes Les quedan Más ricas Les quedan Más impregnadas De todo Lo que lo están poniendo Pero la verdad Es que a veces Ando tan a la carrera Que pues no Me cuido la mano Y ahora vamos a hacer La mezclación La mezclanza Y bueno Aquí Voy a subirlas Un poco Ahí están ¿Sale? ¿Limón? No Dije limón No ¿Por qué dije limón? ¿Dije limón? No Marco Ay Marco Tú me quieres Volver loca Ya te vi Ya te vi Con tus negras Intenciones Capaz Y si dije Capaz Y si dije Venganse chicas Aquí unos Ochenta Unas ochenta A kilo y medio Dos huevos Bueno Vamos a empezar Ahí Hacer la revolución Aquí si Pues nos vamos A ensuciar Ven Ni se asusten Está chiquito Mi bote Debe haber agarrado Lo más grande Pero bueno Ya Todo esto Que es donde Está la verdura Y todo Lo vamos a traer Hacia la carnuki Y pues aquí Nos vamos a estar Como unas Dieciocho horas Batiendo Para que se ponga Todo Sabrosuki Dice Alicia Hola linda Yo Verde Lo verde Es apio Y perejil Lo verde Es apio Orégano Y hierbabuena Me volteé Me volteé Esto es zanahoria El video se va a quedar ¿Eh gente? Entonces ustedes Por favor Reproduzcanlo Cien veces Cada video Ahorita lo que más Me va a ayudar Este En este nuevo proyecto Es que ustedes Reproduzcan los videos Que no se les olvide Darle like O sea No les quiero pedir Like Comentar Compartir O sea Por favor Reproduzcanlo Reproduzcanlo De la lasaña Si De la lasaña Ya está en el canal De YouTube Acuérdate que En todas mis redes sociales Estoy como yo Soy Betty Farías Y ahí En el YouTube Por ejemplo Están más organizados Los videos En Facebook He borrado muchos Por Porque no sé Por qué me dice Que por derechos de autor Y no sé qué Hay muchos videos Que ni tienen música Pero bueno Entonces La mayoría de los videos Si no es que todos Están en el canal De YouTube Y allá Les hice Playlids O listos de reproducción Playlids O listos de reproducción Playlids ¿Cómo se pronuncia? Listos de reproducción Pues Y ahí hay De recetas De pasta flexible Que es lo que Normalmente yo hago Y está haciendo Este También hay Listas de reproducción De las recetas De cocina ¿Ok? Dos Playlids List Playlids Playlids Yo creo que no le va a hacer falta El pan molido Mira ¿Cuál es la prueba Para que tú sepas Si tu carne molida Para hamburguesas Quedó bien O para el bóndigas O para así Ajá Vamos a limpiarnos Las manos Un poquillo Bueno no Mucho Lo más posible Vas a agarrar Una bolita de carne Y vas a hacer Y vas a hacer la bolita O bolota Si Si queda bien Y no se te pega Y luego tú haces esto Y no se desbarata Ya chingaste Ya estuvo Ahí está Ceci con mucho gusto Si por favor Reproduzcan Los que están en TikTok Van a poder el video completo En YouTube Estoy igual que en Facebook Y en todas mis redes sociales Yo soy Betty Farías Yo soy Betty Farías Y no se olviden seguir Ay ¿Por qué lo hago? Ay Entonces ahí está Mira Ya está Creo que no le hizo falta nada Quedó rica Déjala Pruebo de sal Ah no se creó Ahí está Voy a dejar Esto reposar Un ratito En lo que ¿Qué hago? ¿Qué haría? ¿Qué haría? No voy a Voy a empezar A freír alguna Para que vean Cómo quedan Y en lo que se fríen Pues Pico la verdura Para acompañarla Ok Entonces mira Deja el agua Esto de un ladito Bueno no Se la voy a dejar ahí Para que la vean Déjame la hago bien Las manillas Déjame apagar Las manos Se me sirve el jabón Hay que poner el jabón Esas cosas No me pasan Accidentes Accidentes Accidentosos Accidentados Y la marcó Dije Accidentes ¿Eh? Para que me entiendes Fijando Fue a propósito Por cierto ¿Dónde anda Gabo? Anda transmitiendo Ay ese Gabo Les voy a mandar a mis hijos Para que me los cuiden Y en lo que me los cuida Yo hago videos Que lo veo bien desocupado No hombre bien trabajador Ay que bárbaro Chino Me estoy lavando los trastes Y aprovecho y me apago Las manos también ¿Eh? Queda bien Mugrosísima Bueno La carne molida Cuando uno hace la hamburguesa Hamburguesa Pasa a suceder Y acontece que reduce Su tamaño Se encoge Se contrae Pues Para que me entiendas ¿Ah? Entonces Si tú haces la bolita Así nada más Con Con las manos Si se puede hacer Pero entonces Ocupas hacerla más Y aplastarla Lo más que puedas Si no tienes una prensa Para tortilla Entonces lo puedes hacer Con una bolsita Así de plástico Y usar algún Dos Dos platos Puede ser que tus dos platos Sean la prensa Pero una Una este ¿Cómo se dice? Una aplastada Porque si no Cuando las cosas Quedan muy Muy gorditas Estaba leyendo un comentario Que no entendí Pero bueno Entonces Tengo la prensa Para tortillas Le voy a poner Una bolsa Ay caray Perdón Ahora Cálmate Mira Marco Dije hora Hora de hora Hora Cálmense Entonces ahí va Mira ¿Qué onda con los tap tap En TikTok? Ay no Andan bien destaptaperos Bien destaptaperos Ay nada de ganas Ahí está La carnota Entonces le pones Así Bien dobladita La bolsa Trata de que no esté Tan arrugadísima Y la vamos A aplastar Fíjate bien El diámetro Que tiene esta cosa O sea Es grande Y en un sartén Voy a sacarlas Una o dos Porque Si bueno Aquí me van a hallar 77 horas En un sartén No le voy a poner aceite Ni nada 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 O sea Nel Nada Cero grasa Porque esta hamburguesa Es fitness Es de dieta Fíjate bien O sea Es un tamañón Ve la mano Mira Mi mano de Fiona Ahí está Vamos a hacer una Para que tú veas Ya que tú veas Entonces Ahora sí Voy a quitar este De acá Porque me va a estorbar Ay no Si ustedes Vean como tengo La cocina Para poder grabar Ayer le estaba Diciendo a Kenya Es que la cocina Esta cocina De mi abuelita Está muy preciosa Pero está Dividida Pues A fuego Bajito Primero La flama Bien bajita Y me voy a enseñar Primero a TikTok La flama Bien bajita Y aquí lo vamos a poner ¿Va? Bien al centrito O sea Yo hice un molde Que trae Una mini prensa Para tortillas Ay que bonito Y no Me la mandaste No de mí Ay no Andas bien Quién sabe cómo Andas bien Pero potente Miren Ahí está Allá el sartén Y la flama Ni se ve Por la luz Pero ahí está Bajito ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer Ahorita? En lo que está Todas las carnes Las 87 carnes Pues vamos a picar La verdura ¿Qué es lo que pico Yo primero? Déjame lavar Pico cebolla Luego pico jitomate Y después pico La lechuga Porque la lechuga Pues se tiene que Desinfectar Ahí está El cuchillo Ahí empieza A chillar La cazuela Ya empieza Ah bueno Te perdono pues Mucho éxito Del amor Dice Yo hoy comeremos Ensalada de pollo Con mayonesa Y crema De verduritas Manzana Tostadas Y fuga A la playa Ayale Bien presumidas Mari Muchas gracias Mari Martínez Dice Mari Guadalupe Buenos días A todas Buenos días Muy rica la comida Sí Muy Muy condimentada Muy apestosa Muy rica Bueno Entonces Vamos a empezar Cebolla Pioromave Tomeiro Tomeiro rojo Y Yo le quito La colita Hay que quitarle Una pielecilla Porque luego Tienen unas Así transparentes Que luego se resbala Ahí el cuchillo Y no las pueden Masticar tan bien Ahí está Obviamente Según como Ay esto se oscurece Mucho Como a ustedes Les guste Este Ay déjame Debo para la Y Y Les gusta mucho La cebolla Como a mí Ya que la conozcan Se van a acercar Para ver si Huele a ajo O a cebolla No conecto El cargador ¿Sí conecto? Sí Este Pero yo de preferencia Si les digo La cebolla entera O redonda No la rebanen Porque a la hora De que tú te comes Esa cebolla Así rebanada Ya sea en una tostada O ya sea En este caso Para hamburguesas O en un taco O en lo que sea Que le vayas a poner Todo helado De la cebolla Así rebanado Es más difícil De morder Y luego ahí anda Bailando por toda tu cara Y te andas salpicando Entonces Solamente como Recomendación estética Y facilidad Para trabars No 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 al de Al de Ya no vivo En Monterrey Ya tengo Desde septiembre Entonces Háganla Así en media Lunas Y delgaditas Porque aquí Aunque sea Para tu casa Yo sí les recomiendo Que aunque sea Esto para su casa Háganlo bonito Elegante Este Que se vea Que hay pasión Por la familia Y entrega Y dedicación Porque luego a veces Yo Yo veo Que uno Arregla la casa Cuando va a ir La familia La visita O algo Pones el mantel Y sacas la mejor vajilla No Mija Tú Tienes que hacer esto Todos los días Para tu familia Que son los que están contigo Los fieles a ti Los que te aceptan Como eres Te quieren Te aman Y están contigo Todo el tiempo Los demás Que se vayan Al Entonces Mira ahí están Delgaditas Bonitas Y ya las muerdes Más fácil No anda No anda bailando Por ahí La cebolla Así por toda tu cara Toda la redondita No Eso no se hace Ahorita voy a Voy a partir Nada más Media cebolla Pero seguramente Vamos a ocupar Otra mitad Porque aquí Gracias a Dios Somos muy cebolleros Mira Ahí va cocinándose ¿Ya viste Todo lo que se redujo La carne? Mira nada más Ay huele No le voy a bajar Esto huele Que qué deliciosidad El jitomate Lo voy a hacer También delgadito Eso sí lo voy a hacer Así enterito Pero delgaduqui Ay no se me olvidó Todo hoy Unos chilitos toreados Ay qué rico Sí Hombre Estaría chido Chilitos toreados Fíjate que mi mamá Con las hamburguesas Nos ponía aguacate A mí sí me gustaban Con aguacate Pero aquí en la casa Nunca los acostumbré Así Sí comen aguacate Sí les gusta Si les gusta el aguacate Pero no con la hamburguesa Y esto mismo Mira Lo pongo aquí A un ladito Ahí le pongo Como una tapadera Que ese cebollo Está Intensa Ah ya de ser farías Está muy fuerte Está muy fuerte Luego les voy a hacer Hot dog Para hacerles un aderecito Que hago Para los hot dog Muy delito Para luego ya Nomás cambiarla Eso de la crema Y mostaza Y ketchup Algo más duki cuqui Esto para allá Salte de mi vista Gracias jitomatito bebé Gracias a la persona Que lo sembró Gracias a la persona Que lo cosechó Que lo trajo El que me lo vendió Mi amigo Gil Gracias Diosito Gracias 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 Que hay que comer Y ganas Para hacerlo Por eso les digo Siempre que hagan algo Para su familia De verdad Se los digo Van a ver Que hasta ellos Se van a dar cuenta Si no están acostumbrados A hacerlo A mi me encanta Hacer eso Para mis hijos Y mi esposo Tener la mesa bonita Este Acomodarse Así Así vayamos A comer Como ayer Que comimos La carnita En su jugo Y que nada más Voy a poner El mantel Pongo el mantel Pongo la servilleta Pongo los cubiertos Y pongo toda la mesa bonita No importa lo que sea Gracias Klaus Ojalá que intenten hacerlo Me encantaría verlas Ahí haciendo las recetas Ahí Este Que me compartan Y me digan Si la hice Si me gustó O no me gustó Me fascinaría De verdad Mira voy a Por ahora Solo voy a partir Dos giomates Dos tomatoes Y ahora Vamos a Picar La lechu Ya le quité un poquito De humedad Acá Y bueno Mi amigo Gil Me regaló Estas lechugas Entonces Estas son las Que voy a desinfectar Porque están Perfectas Nada más Las desgajo Las desinfecto Y así enteritas Así enteritas Las voy a poner En la lechuga Bueno Le voy a quitar Esta parte blanquita Que es más dura Sale Entonces Está padre Porque es más fácil Para mí Que soy una madre Este Trabajadora Entonces Este ya no lo vamos A ocupar Acá Déjame Lo hago Por demás Voy a darle La vuelta A la carnuki Mira Te voy a mostrar Esta aquí La carne Miren Nada más Es belleza Y pues Encogió ahí Muchísimo Ya viste Que rico Dice Klaus A qué hora Se está conectando Para estar al pendiente Desde el inicio Siempre entro tarde A las diez y media A las diez y media Del amor De lunes a viernes Mañana Sábado Creo que no Yo pienso Que no No sé Mira Aquí le voy a quitar Así esto Blanquillo Pues sobre todo Porque es para La hamburguesa Porque eso está Más pasadón Igual eso Lo pueden usar Para otra Ensaladita O algo Nada más Hay que revisarlas Que no traigan Ningún bichito Que no esté Mal O algo Porque luego A veces Los gusanitos Por ahí Andan Haciendo Travesuras Que estén bonitas Las hojas Están Hay que enjuagarlas Bien Y desinfectarlas Ponerles Si no tienen Desinfectante Pues una gotita O dos de cloro Creo que Por litro de agua Son dos gotas De cloro Algo así Aquí le voy a poner Esta Si Klaus Aquí te espero Te digo Hoy es viernes ¿Verdad? Si mañana Creo que no me conecto Pero de lunes A viernes Si Yo creo que ya Estas así Las vamos a dejar Vamos a echarle Aguita de garrafón Suficiente Bastante Que se curra Y déjame Traigo mis gotas Desinfectación De Desinfectantes Yo uso De esta marca Las compro En el Sams Compro el botezote Porque me sale Más barato Estoy viendo La cantidad Dice 7 mililitros Por Por cada Dos litros De agua Entonces yo La verdad Es que le echo Un chorrillo Mira Así generoso Ojo con estos Desinfectantes Porque Si tú Desinfectas Lechuga O repollo O col Como tú lo conozcas Y dejas esto aquí Media hora O una hora Se saben Saben raro Ya no saben A pura lechuga Lechuga O a puro repollo A puro col Tengan mucho cuidado Con eso Porque a veces Yo he probado Cuando voy a taquitos O cosas así A probar Nada más Hay que enjuagarlos bien Y pruebo La verdura Y sabe Sabe Diferente Porque lo dejaron Mucho tiempo En esto Entonces nada más Unos 10 minutitos Y ya De hecho creo que es menos Pero bueno Por ahí Algo así Eh Que más me falta Déjame hacer otra Carnilla Voy a traer un platillo Para ir Poner la carne Yo creo que ya Está Ahí está Mira Ay No Ya Me puedo casar Ay Ya me puedo dedicar A hacer un hamburger Y vamos a limpiar Este sarsensuki Porque como no le estamos Poniendo Grasa Le puedes poner Un chorrito de aceite Pero si te fijas Yo no le puse El fuego bajito Me voy a tardar 85 años Haciendo esto aquí Pero bueno Van a quedar No grasosas Vamos a hacer Otra gordilla Esto para allá Tú también Quieres todo para acá Carnuki generoso Ahora Puede ser No la aplastes tanto Si la quieres más gordita Dice Yumbrel Por eso Betty Me va a adoptar Y alimentar Dale Te puedo adoptar Pero prometerte Alimentarte No Porque es que Ay no Luego son bien Tragonas No tienen vergüenza Dios mío Mira Poquillo Nada más que Mi prensa está Chuequilla Entonces Ah Kenya me dijo Que lo hiciera así Para que saliera Parejillo Si es cierto Yo me acuerdo Bien Bien bonita Estas tortillas Si me salen Porque las de Las de maíz No me salen Ahí está Eh Puedes incluso Taparla Si quieres Que quede más Jugosita Todo se puede En esta vida Mija Todo Todo tiene solución Desea mi mamá Menos la mueis Menos la difunta Ay es que no quiero Hacer esta palabra Porque no quiero Que me anden Limitando Bueno ahorita Voy a lavar Los trapos Allá en el patio No cae Nomás aquí Le voy a dar Una limpiada Déjenme enjuagar Las manos Otra vez Como ven Entonces Si les está gustando Pueden hacer Una cebollita guisada Con sal Limón Y un poquito De jugo Magui También Para acompañarlo Una mayonesa Con pecinillos Etcétera Para que salgan De lo normal Pero ya La entrada La carnita Si les va a gustar Hasta hacer Como unas gorditas De carne Para acompañarla Con algún tipo De pasta O aderezo O algo Déjame Le cojo Acá La basura Permiten Un momento Por favor Mientras tanto Te dedico Una canción Ay yo no sé Por qué estoy tan lenta ¿Por qué no me hace Curvete de basuras? ¿Por qué tengo que Estar ya? Ay no Les prometo Que va la próxima O lo voy a tener aquí Es la costumbre Pues Es la costumbre No sé por qué Tengo que saltar un poco Gracias a la feria Y a los compasión Oigan ¿Quién tiene la receta De chilaquiles? ¿Quién quiere aprender A hacerla como yo las hago? Voy a hacer chilaquiles Aquí a la familia No sé si para mañana Si hago mañana Aunque no les hagan vivo No sé si los hagan vivo Si los hago Les aviso O ahí me ven Y si no les tuve Un video grabado Para el chilaquil ¿Qué haces? Vengo llegando Dice José Luis Hamburguesas Mira Estamos haciendo hamburguesas Deliciosas Mira Voy a Elegir un platuqui Mayonesa Gelmas Buenos días Miriam Gracias Juliana Gracias Miriam Hay infinidad De pan para hamburguesas Ya ahorita He visto yo En Monterrey Llegué a ver Y aquí también He visto Panaderías Que hacen Pan para hamburguesa Deliciosos Claro Los hijos de sushi Pero bien rico Pero yo hoy Compré de estos Porque el señor del pan Todavía no se ponía Yo dije No mijo Yo no tengo tiempo Entonces Voy a agarrar Una cucharita Vamos a ponerle Al pan Suki Compré también Queso amarillo Ay yo creo que esto Voy a desayunar Ahora si Me voy a tragar Toda la hamburguesa Todo lo que me sirva Porque Allí estaba bien llena Y hoy estoy bien Vacía Bien vacía Ay no Para calentar el pan Ok Eso es para calentar El pan Es super Ay no Diez minutos Con la lechuga Se me hace mucho Pero ahorita Mira Voy a darle ya La bolquita De la carne Ay que bonito Klaus Gracias por tu Tap 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 Gracias Gracias A que hora desayunas Normalmente entre Nueve y nueve y media A esa hora ya fui al mandado Y ya todo Entonces en cuanto llego Del mandado Desayuno Pero hoy como Max no fue a la escuela Me levanto a las seis de la mañana Pero como hoy Max no fue a la escuela Me levanté a las ocho Y de aquí a que me bañé Y me fui Andaba bien a la carrera Inalcanceable Esa dinámica Ay no Tengo hambre de todo Déjame sacarle la crema ¿Listos? ¿Bien? ¿No tienes hambre? Ya voy a tomar Voy a sacar otro sartén Para calentar el pan Y ya ustedes pueden acompañar Su hamburguesa como quieran Yo tengo acá Quesito amarillo Acá tengo crema de rancho Crema de la buena Dice Klaus Cuando no tienes clases Ay sí De todo te atrasas Porque pues tienes la rutina Todos los días de igual Y el día que no Ya sé Ya voy a escurrir La lechuga Porque bien No se me hace mucho ¿Vas a ir a ir a terminar? ¿Vas a ir a terminar? ¿Con quién correr? Ahí está tu pastel de anoche Deja que se escurra La, la, la Pechuga Tatsu Mostaza Cachaba Mostaza Ahí voy, ahí voy Mira, le voy a apagar a la de la carne porque ya está Ahí está, ya le apagué ¿Qué porcentaje de carne grasa usas? 80-20 Déjenme calentar el pan de sushi Y ahorita me van a ver comer como ayer Les voy a antojar Por eso me baño y me resuelvo el bigote, mija ¿Tú crees que porque me gusta? No, es para que me veas como le hago Bien, ya está acá escurrida la, la lechuga Toda mojada Pero ya estuvo, ya, ya Déjame ver el pan Bien calentito para que quede bien belly O nada, José Luis Gracias Ay, me ando comiendo una manzana porque no he desayunado No se descontrolar uno, se levanta una más temprano y el día que no van a la escuela Mira, ya está el pan aquí calientito Entonces esto es lo que yo hago para armar la hambúrguer Ahí te va, ¿eh? Fíjate bien Fíjate bien Entonces, el pan Voy a poner la carne en la que está más calientita Porque así se va a derretir más el quesuqui Voy a poner esta Si quieren le pones dos carnes La verdad es que no están gruesas Entonces si ustedes quieren dos Le pueden poner dos Tú sabrás Si eres golosa le echas dos O goloso El queso Le voy a poner la otra para que no se desperdicie Para que no esté sola ahí Triste, sola, desesperada Y le voy a poner aquí Y le voy a poner aquí Jomare Chomeiro ¿Cómo se dice jitomate en inglés? Juan Tomato Tomato Chomeiro 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 Un chingo de cebolla Y luego un beso de lengua Dice Miriam Me tendré que echar la repetición Para ver cómo prepara la carne La verdad Si Si nunca Vean el video Y si nunca han hecho la carne de esa manera Si las invito Y los invito a que lo hagan A que lo prueben Porque si les va a saber bien diferente Tiene mucho sabor por todo lo que tiene Acá a la otra tapa Le vamos a poner Cremuqui Yo nada más le pongo la de arriba Si ustedes quieren ponerle a las dos Arriba y abajo Yo a mí la de mi esposo Si le pongo así Porque le gusta así Con mucha crema Le ponen Mayones Es mostaza Bueno yo así la preparo Espero que les guste Porque si no Están perdiendo de mucho sabor La verdad Le voy a echar La ketchup La ketchup Y la lechuga Mucha lechuga Para que parezca Que es de dieta Y nutritiva No se coman una coca Con esto Mija Híjole Una coca Ya se me antojó Ahí está Mira nada más Mira nada más No es que Esto está Ahora sí Vamos a voltear la cámara Me juago las manos No me saco las manos Ojalá no ande toda Greñuda Primero las de Facebook A ver Si me ven Si se ven Ahí Mira Ando bien greñuda Que ando en chinga Y luego las de Tik y Tok Ay no Sabe que le apreté A ver Girar cámara Ya Creo que ya Ay no Sabe que le apreté Una cosa ahí Toda muy rara ¿Qué le hago Para que Se vean casi juntas Y si me hago Para acá Ay no Ni me la voy a agarrar Porque voy a comer Bueno Así quedó la hamburguesa Miren Deliciosa Deliciosa Hoy es viernes Hoy es día De malpasarse De comer Miren que rica Entonces bueno Ay yo debería De partir ¿No? O le doy así A la parte Es que Me da vergüenza Ay Tobi Voy a partir Por mitad Y no trago Las servilletas Mérate No está cocina Hoy quedó Como hice Toda la carrera Todo rapidísimo Pero bueno Todo sea por Transmitirles Ahí va Mira así se ve Partida Rica Delicioso Del amor Ahí está ¿Eh? Mmm Mmm Ahí va No me tengo que hacer Caer el plato Si no Esto se me va a caer Bueno ahí va Provecho Mmm 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 Muy Muy Sí Sí Alicia Doble carnilla Le puse Porque Somos gordos Aprovecho Aprovecho Familia Mmm 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 Aquí me tengo que quedar Porque Tengo las cámaras Mi pelo La carne O sea realmente La carne Sale Sabe Y se siente El sabor De la hierbabuena Del orégano O sea No es que comes Hierbabuena Y orégano Solo O sea Sabe Que está condimentada Que está bien condimentada La carne Y que está rico Que está jugoso Que está delicioso Del amor Perdón ¿Quién es Alicia? No me sale su comentario No sé quién es Alicia Está bien buena Ay no Yo con el hambre que traigo Ah es que estoy en Facebook También Estoy acá En YouTube Aquí Donde estás tú Y acá Estoy en Facebook Por eso me estoy haciendo así Mira Porque tengo Mis dos celulares Para transmitir En los dos Y luego Subo el video a YouTube Y en todas mis redes sociales Estoy igual Yo soy Betty Farías ¿Va? Ay que rico Bueno miren Ay ya no tengo hambre Ya no tengo hambre Es rica Yo hice Guiso de fideó Dice Marcela Que rico No Pues olvidando acá Transmitiendo en Facebook También Me acomodo La lechuga Que se patina Ay pero está bien bueno Aprovecho familia Deli Bueno ya me voy La carne Solo necesita Acuérdate lo que te dije al principio Si tú preparas una carne solo con sal y pimienta Va a tener el sabor de la carnita y sal y pimienta Hay guisados que así van Pero si tú a la sal y pimienta le agregas Cebollita Le agregas ajo Le agregas la hierbabuena El orégano El pan Todos esos ingredientes le suman al sabor Para la carne Entonces obviamente le va a saber más rico Yo no le pongo picante Pero por ejemplo a mi esposo le gustan las hamburguesas con chile jalapeño Le pueden poner O sea aquí la verdad es que Les he comentado en la mayoría de los videos Yo les voy a enseñar una receta como yo la preparo Pero cada quien le va a poner su toque personal Si a lo mejor tú preparas la carne para hamburguesas Si ves este video y nunca lo habías hecho así Pero lo puedes Tú le vas a poner Yo te doy mi receta Ya digo como lo hago Y tú le vas a poner tu toque personal Entonces atrévanse a hacer cosas diferentes A salir como de lo que diario hacemos Porque eso también nos ayuda a nosotros como a relajarnos Y hacer cosas también padres para la familia Bueno ya me voy Muchas gracias por haber estado aquí Cuídense mucho Dice Alicia ¿Era solo carne de res o combinada? Es carne de res y de puerco Es 80-20 80 es Que es 80 de res ¿verdad Juan? ¿O cómo es ese 80 de res? No es carne y grasa 80% Carne 20% ¿Pero es de res y de puerco? Justo de cada quien Yo digo que es de res y de puerco Pidan carne molida en su En su Generalmente ellos según yo Dice Juan Que es 80 carne 20% de grasa Y no sé si le pongan Según yo es de res y de puerco Luego investigo Les pongo por ahí una publicación Pero normalmente la venden mixta Exacto Bueno ya me voy Pórtense bien Muchas gracias Adiós Tik Tok Gracias Primero Tik Tok Adiós Facebook Gracias Besitos del amor Nos vemos el lunes O mañana les transmito Por ahí será la misma hora Diez y media ¿sale? Bueno Chao Chau Chau Chau